¡Feliz cumpleaños, Lucía! ¡Feliz cumpleaños, Lucía! Muy bien. ¿Y recuerdas dónde estaba su cumpleaños de cinco años? ¡Globola! ¿Sí? Sí. ¿Y quién piensas está su cumpleaños ese año? Yo quería Lucas, Virginia, Mario y... ¿Y quién ustedes digan en mí? ¿Zara? ¿Zara? Pero yo no sé si también hijas los estaban, pero creo que sí estaban. ¿Sí? ¿Y otra gente? Sí, creo que más gente estaba, pero... No sabes exactamente quién. ¿Y cómo está tu escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Todos los días tengo que sentar a la misma hora que tu escuela? Un poco más temprano, desafortunadamente, ¿sí? Sí, un poco más temprano. ¿Tú sabes a qué hora necesitamos llegar? No. A las ocho. A las ocho. A las ocho. Sí, a las ocho. Yo no me gusta las ocho. ¿Y? ¿Otra cosas? Y la otra cosa es... Es que... ¿Quién va a estar en tu cumpleaños? Ah... Hey, aquí. ¿Y mi cumpleaños este año? Yo creo que va a estar Sara y Mario y Jesús y Carmen y Lucas y... No sé. Pero quieres saber, ¿sí? Sí, quiero saber. ¿Y quieres una foto quizás? ¿Quieres que ella mande una foto? Sí. ¿Sí? Vale. Y... Eso es. Y... ¿Hellas terminados? ¿Ella? Sí. Sí. Muy bien. Vale. Feliz cumpleaños, Lucía. Feliz cumpleaños.